Si esto sigue así, me voy al Sevilla. Ansu Fati perdió su lugar en el equipo del Barcelona y su padre sugirió que podría irse durante el mercado de fichajes de verano. El heredero de la número 10 de Messi sigue teniendo problemas con las lesiones y no ha logrado convertirse en la nueva superestrella blaugrana. ¿Volverá alguna vez a su mejor forma? Únanse a nosotros mientras nos preguntamos ¿Qué carajos le pasó a Ansu Fati? La futura estrella. Ansu Fati era la promesa más brillante de la Masía. Los primeros partidos del español en el Barcelona fueron una locura y estaba llamado a ser la mayor estrella del equipo. Coven, inteligente y con la capacidad de formar una buena dupla con el icono blaugrana Lionel Messi. Como delantero abierto, Fati era el complemento perfecto para el argentino y los fans catalanes se ilusionaron con volver a ser un equipo dominante. Fati estaba destinado a ser el heredero de Messi. Tanto es así que cuando Leo fichó por el PSG, Ansu heredó la icónica camiseta número 10. Estoy muy agradecido con el club y los capitanes por confiar en mí. Para mí la número 10 no significa una presión, porque nadie podrá equiparar lo que hizo Leo. Pero con el paso de los meses y casi dos años después de la partida de Messi, Fati no solo no se convirtió en el líder del Barcelona en el terreno de juego, sino que perdió su lugar en el equipo titular. El joven de 20 años está en su cuarta temporada con el primer equipo y las cosas no lucen bien. ¿Por qué? ¿Cómo puedes pasar de ser la mayor promesa del club a un habitual suplente? ¿Qué carajos le pasó? Ansu Fati ga muscular. Las lesiones han sido una constante en la carrera de Fati. El joven tuvo que ser operado tras romperse los meñiscos en noviembre del 2010. Luego de 10 días de rehabilitación, decidió continuar su recuperación en el club. Y ese fue su primer gran error. El Barcelona lo forzó a realizar doble turno todos los días. El doble de la carga que tenía durante la rehabilitación. Como resultado, tuvo que hacerse una segunda operación dos meses después. Y dos más después de esa en 2021. A esas alturas, muy poca gente era optimista sobre el futuro de Ansu en el fútbol de élite. Consiguió notar en su regreso en septiembre del 2021 usando la número 10. Pero su vuelta no ha sido sencilla. Y un mes después, sufrió otro revés que lo dejó fuera del terreno de juego durante 60 días. Tras sufrir una lesión en los isquiotibiales en 2022, el Barcelona quería que volviera a pasar por el quirófano. Pero esta vez, Fati dijo no. ¿Por qué Ansu no podía dejar atrás sus problemas de lesiones? La respuesta más simple y quizás la más acertada es que, inconscientemente, forzó su rodilla sana a trabajar más, causándole una mayor fatiga. Pero, ¿es esta la única razón por la que desapareció de los primeros planos? Su padre lo quiere fuera del Barcelona. Fati no parece ser el mismo jugador y dejando de lado las lesiones, pareciera que hay algo más. El mediocampista está falto de confianza y eso contribuye a su escasa participación en el equipo. Al momento de esta grabación, Ansu jugó en 24 de los 26 partidos de la liga, pero solo en uno jugó los 90 minutos. El entrenador Xavi Hernández piensa en él como la opción perfecta para salir desde el banco de suplentes. Pero el papá de Ansu, Bori Fati, dio una entrevista explosiva sobre la situación de su hijo. Cuando se le consultó por los motivos de por qué suplente, respondió, Buena pregunta, hágansela a Xavi, no tengo una respuesta para eso y él como entrenador debe tenerla, creo que merecemos mucho más. Estamos hablando del 10 del Barcelona y antes de lesionarse estaban Messi, Luis Suárez, Dembélé, Griezmann y Ansu jugaba igual. Parece ser que Fati Padres está guardando eso desde hace un tiempo. En cualquier caso, Xavi hizo lo correcto, ya que en el equipo lleva una ventaja de 12 puntos en la liga y las estadísticas de Fati han mejorado desde que se recuperó de su última lesión. Así es amigos, Ansu tiene mejor promedio de goles y asistencias por partido que antes de su lesión, pero su nivel ha bajado en cuanto a intentos de regate, pases y minutos jugados. Está claro que Fati se reinventó y está enfocado en ser más un definidor que un armador de jugadas. Pero su nuevo estilo no lo ha ayudado para entrar en los planes del entrenador. Su padre fue consultado por el futuro de Fati y lejos de confirmar su continuidad en el club, nombró un posible destino para su hijo. Ya habrá tiempo para eso, suelo pensar en el Sevilla, dependerá de lo que quiera el Barça. Si fuera por mí, quiero ver triunfar a Ansu, porque es una persona que vino a triunfar. Ansu creció en Andalucía y llegó a jugar en las inferiores del Sevilla, así que un regreso a la ciudad no sería una locura. Pero, ¿cuál es la postura del club al respecto? Con contrato hasta junio del 2027, el Barcelona podría querer venderlo debido a su falta de protagonismo y a la grave situación económica del club. Entonces, ¿estamos siendo testigos de los últimos minutos de Fati en el Barcelona? ¿O finalmente se convertirán en líder que todos, incluido Messi, pensaban que llegaría a ser? Ansu Fati pasó de ser el heredero de Messi a desaparecer del once titular del Barcelona, y su padre declaró que podría dejar el club en el próximo mercado de fichajes de verano. ¿Debería irse al Sevilla o quedarse en el Barcelona? ¡Esperamos sus comentarios! Mientras Ansu decide si se queda en el Barcelona, en España se especula con la vuelta de Leo Messi. ¿Pero sabían que hay una increíble teoría en torno al próximo fichaje del argentino? ¡Miren este video de Oh My Goal para saber más! ¡Hasta la próxima!